Música Después se venimos que también se les dio la ventana de la vida. Es un dosis y tinta. Bueno, pues bienvenidos. Gracias a acompañarnos en el video especial para los videos. Con Swim, estamos haciendo un saludo con Mojab, que estamos teniendo en toda la sala de grabación, que es muy importante, que es un estímulo de su asunto muy bien. ¿Ya vieron la película de con Mojab? Sí. ¿Ya la vieron? ¡Sí! ¿una vez? ¡Sí! ¡Sí! En nombre de Adriano Muñoz de los Poques Mila, lo deja en los anuales hasta que la vez no está desplegando los pocos. Entonces, fue agradecida, que el final de los diseños, Bueno, una gran posición, un teléfono de capacidad, un teléfono profesional. Pues lo único que es lo que tenemos es que este hotel es una película para jugar. Una película sin acto, esa vida, la política, la vida, 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 la vida. Así que esperamos que con todo el corazón de El Camino Blanco se vuelvan sus películas favoritas. Pero o sea, hay que ver nuestro cine en el cine. Nada se haría mejor que en el cine, así que salgan, disfruten, 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 disfruten. Pero es el tanque de mejores, la promoción, si les gusta, háganlo por favor, si no les gusta, también díganme. Muchas gracias, que gracias, recomiendenla y es bien importante que sepan que El Ocho se estrena, pero que la primera semana es muy importante para nosotros. Es cuando se sabe qué tan exitosa ha sido esta película. Y yo creo que, pues, recomiéndenla si les gusta y si no también, porque es importante. Si no, yo sé, pero está por eso lo digo. Si no, también, sin más ni más, con ustedes, el candidato Honesto. Gracias.